Muchas gracias, señor presidente. No, no, no hay ninguna razón, diputado, para que el gobierno del Distrito Federal rinda los informes que se le soliciten y mal haría una izquierda, espero que nunca la vea usted en este Congreso de la Unión, también oponiéndose a posturas que tienen que ver con la transparencia. La transparencia es una de las responsabilidades que por convicción tiene que impulsar todo aquel que se dice de izquierda, no es contra eso, ni siquiera contra las motivaciones que plantean ustedes en la propuesta de punto de acuerdo que vienen plagadas de mentiras, el asunto del agua, por ejemplo, es un asunto que el Distrito Federal lo maneja atendiendo puntualmente a las observaciones de Conagua, mal hacen en señalar aumentos como los del metro, ahí yo comparto con quienes señalan la irresponsabilidad de gobiernos anteriores del PRD no haber aumentado el metro, me parece que eso es algo que hay que festejarle al gobierno actual, su distancia con ese tipo de medidas populistas, entonces más bien lo que creo que estarían ustedes dando, no siquiera es un foro para saberse defender, sería un foro para que el jefe de gobierno actual se luciera, estarían ustedes poniéndole una mesa para que viniera a rendir muy buenas cuentas y quedara muy bien con el país. Ese no es el tema, diputado, el tema es de competencias, el tema es el que usted dejó ya entrever en su respuesta a la pregunta planteada por el vicecoordinador del PRI. El Congreso tiene facultades sólo en materia de deuda, sólo en materia del techo de endeudamiento y si acaso en el tema de seguridad pública para solicitarle cuentas a el Distrito Federal y el que ustedes abriera la puerta en este momento, con la que incluso podríamos estar de acuerdo si concedemos que eso es lo que estamos planteando en este momento, estaríamos entonces creando un antecedente y en ese sentido tendría yo dos propuestas. Una, vamos en la lógica de lo que ustedes plantearon, nada más que le adicionamos al punto de acuerdo que en ese mismo sentido en el que se solicitará la comparecencia del jefe de gobierno, entiendo también quieren además secretarios de gobierno y amigos que le acompañen, vamos a poder citar a cualquier gobernador de cualquier estado y a cualquier secretario de rango menor de cualquier estado a que comparezcan aquí, creemos ese antecedente formal o reduzcámonos a las facultades que tenemos, solicitemos la información que le genera inquietud a usted, que el gobierno del Distrito Federal, estoy convencida, con toda disposición otorgará y quedémonos en el marco de las facultades que esta soberanía tiene. Yo propongo que en aras de esa transparencia con la que la izquierda siempre se mostrará dispuesta, ustedes pudieran además en el marco del respeto a la ley que entiendo les gusta señalar como uno de sus distingos, que se modificara el planteamiento que hacen y que nos quedáramos solamente en la parte que tiene que ver con solicitar la información en los términos de lo que nuestras facultades permiten y que no abriéramos la puerta para que esto se convierta en una pasarela de gobernadores luciendo sus malas o sus buenas cuentas.